Castejado de amarme que no sientes besarte Yo lo comprendo, que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida aunque se que lastima Lo que empieza termina, y no tengo derecho de grillarte a mi lecho Aunque se quele herida, haces bien embarcarte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Soy feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches tu piel y tu voz Mira quien no pregunte, por qué razón, tu de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que falle como amante Como amante Como amante Como amante Como amante Gracias por ver el video